hola amigos de youtube estamos en la primera partida de este campeonato 1 versus 1 y tenemos a danny con yo versus héctor noob tenemos un cinch versus un nasus vamos a ver qué sucede en esta partida que pues la verdad me sorprende un poco estos campeones que acaban de coger y tenemos la primera partida en acción vamos a ver qué sucede tenemos un correr o un fantasma contra un flash y un real versus con una barrera vamos a ver qué sucede ya saben que el ganador es el que complete el que mate 150 minions haga la primera sangre o ee tumbe la primera torre por ahora quieren jugar pasivos quieren aguantar un poco que es lo más recomendado si no tenemos un campeón que haga daño instantáneo tenemos un cuerno del guardián y un brillo por parte de nasus vamos a ver un poquito las estadísticas el cinch tiene un poquito de ap y el nasus también tiene ap pero por el brillo y tenemos el primer minion para el cinch y vamos a ver si prefieren ganar por minions el cinch está haciendo lo suyo y estamos igualados en este momento de la partida el nasus está sufriendo un poquito más de daño el veneno por parte del veneno vamos a ver qué sucede el cinch utiliza está utilizando todas sus habilidades pero el nasus está sufriendo mucho daño por parte del veneno y en estos momentos están muy pero muy igualados vamos a ver qué pasa un poquito preocupante el maná del cinch tenía que haber traído unas 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 potas ese es como un poquito el problema que tiene el cinch no quiere arriesgar y gasta flash y fantasma no quiere arriesgar no quiere perder prontamente y el cinch acaba de perder sus spells y en este momento un asus tiene una leve ventaja contra el cinch el nasus también se queda sin maná pero de igual manera goza de la ventaja de de tener todavía sus spells lo que tendría que hacer el cinch es intentar ganar por minions ya que va a ser un poquito complicado de que vaya a ganarle al nasus en un enfrentamiento uno versus uno sin sus spells claro no porque vemos que el nasus también ya está ya está un poco débil ya está lastimado de esos enfrentamientos sin embargo la partida está muy muy igualada todavía porque el nasus está sufriendo daño utiliza sus summoners spells y el nasus acaba de utilizar la barrera y el heal están igualados la partida está muy muy igualada está está buena está buena esta primera partida del campeonato ya saben que el ganador se llevará un skin una cajita misteriosa y casi le da la torre a nasus casi comete ahí el error pero es que los dos están jugando muy 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 bien ninguno de los dos tiene summoners spells vamos a ver si el nasus logra hacer la muerte pero no el cinch puede utilizar su item que tiene una activa el item que tiene para correr un poquito más rápido que es lo que le lo que hace cinch no básicamente correr está muy 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 igualada la partida y tenemos 32 minions contra 29 por eso quise alargar la cantidad de minions por lo general se juega a 100 minions vamos a ver que sucede cinch está recibiendo mucho daño hace uso de su ulti y nasus también recibe lo suyo y le toca devolverse a los dos por las curitas lo quise hacer a 150 minions para hacer lo más interesante y no de pronto que se dedicaran solo a farmear y que ganara muy rápido una persona el nasus está recibiendo mucho daño el nasus está recibiendo mucho daño cinch hace lo suyo cogiendo la cura obliga al nasus a utilizar su ultimate y nasus sabe que no puede perseguirlo porque lo mataría y el cinch está haciendo un excelente trabajo le hizo gastar la ulti al nasus y los dos están jugando muy 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 bien vamos a ver que sucede están 39 a 39 minions las torres todavía tienen toda la vida básicamente va a ser complicado que vaya a caer la torre está muy pero muy igualada la partida del nasus arremete contra el cinch vamos a ver que sucede el cinch no tiene mucho escape no tiene summoner spells ya le va a cargar el flash ya utilizó de nuevo su fantasma y hasta el momento nasus lleva una ligera ventaja 46 a 41 en cuanto a minions está muy interesante esta primera partida recordemos que pues es imposible volver a a base la única manera de volver a base es muriendo y significaría la derrota entonces el primer item es un item o el primero y bueno los primeros porque podemos comprar varios esos items que compremos básicamente son la decisión más importante aparte de nuestro juego a la hora de jugar 1 vs 1 tenemos a cinch que ya se ha recuperado un 100% de nasus también están muy muy igualados solo que el cinch tendría que jugar un poco más agresivo porque va perdiendo en cuanto a minions y si el nasus tiene más minions de primeras posiblemente tenga primero los 150 minions que se necesitan para la victoria aquí el nasus arremete con toda contra el cinch pero no logran causarse demasiado daño los dos ya sabemos que perseguir a un cinch es algo muy pero muy malo no deberíamos perseguirlo y aquí en esta partida que es obligatorio perseguirlo si queremos matarlo vamos a ver que sucede el nasus está cometiendo mucho daño si el cinch tiene flash en este momento el nasus ya tiene sus dos summoner spells tiene ya sus spells listos ya tiene lo que es la barrera y el real además de su ulti el cinch acabo de hacer uso de su ulti y tenemos una leve ventaja en cuanto a minions no es mucha la ventaja pero el cinch tiene que intentar jugar un poquito más agresivo para quitarle esta ventaja nasus comete un error está peleando con minions enemigos también le están dando está recibiendo mucho daño vamos a ver si va a caer el cinch lo bota contra la torre obliga al nasus a que utilice todo lo que tiene y el cinch también se ve obligado a utilizar su flash y está muy pero muy igualada la partida pero la diferencia es que ya el nasus está cogiendo mucha ventaja en cuanto a minions son 11 minions los que tiene de más además de que goza un poquito más de vida pero el problema no va a ser la vida en este momento sino los minions 13 minions a favor del nasus vamos a ver que sucede el nasus arremete con toda contra el cinch aquí de pronto la ventaja la tiene un poquito el nasus en cuanto a uno contra uno porque sabemos que la pasiva del nasus hace que el campeón se cure por cada golpe que da entonces el nasus puede curarse tranquilamente aparte de las curas entonces va a gozar un poquito de más vida vamos a ver que sucede la torre le da un golpe a nasus le toca utilizar todo utiliza todo ulti y fantasmal para para huir de la arremetida de lo de lo duro que le estaba dando el nasus tenemos un 78 a 71 en cuanto a minions 10 de ventaja 10 de ventaja ya tenemos va aumentando la pues tenemos la misma cantidad de minions de ventaja vamos a ver que sucede ya se esta cortando la diferencia el cinch tiene que hacer algo o tiene que jugársela toda por el todo intentando matar al nasus o por lo menos tratar de impedir de que farmee porque la diferencia quiere ampliarse y de nada le va a servir quedarse metido debajo de la torre si no puede cumplir el objetivo de los minions oh el cinch utiliza mal la habilidad que tiene para ralentizar al nasus y el nasus le roba la cura que tiene ahí cerquita 13 minutos de partida tenemos a dos muy buenos jugadores pero el nasus sabemos que los dos los dos campeones son del led game oh vamos a ver que sucede el nasus arremete con toda contra el cinch pero no quiere diviar no lo divia de pronto lo podía matar pero es mejor no es mejor no arriesgarse debajo de torre hacer un dive aquí sería muy peligroso y podría costar la partida ya tiene su barrera y vamos a ver arremete con toda intenta jalarlo pero la ralentización del nasus no lo deja y tenemos aquí vamos a ver si cae el cinch y tenemos el primer ganador de la partida que es el nasus los dos jugadores jugaron muy pero muy bien pero solamente hay un ganador y tenemos al primer el primer ganador de este campeonato uno versus uno felicidades a Héctor Noob que acaba de pasar a la siguiente ronda vamos a ver que nos trae los demás participantes y amigos si les gustó este vídeo y quieren ganarse una skin por favor denle like suscríbanse para participar en estos campeonatos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos